Hablar del tema de los trabajadores de Mazda, ex trabajadores ya que presentaron una denuncia por haber sido despedidos por quejarse por protestar de sufrir acoso laboral, también en un caso acoso sexual. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señor. Pues para informarle, estamos aquí en Salamanca y luego que el pasado 6 de abril fueron despedidos 20 empleados de Mazda por exigir un trato justo ante los costantes... A ver, Edith, permíteme, ¿fueron 30 o 20? 20, 20. 20, 20, ¿verdad? Sí. ...de Mazda por exigir un trato justo ante los constantes abusos de laboral de parte de sus jefes mexicanos, así como acoso sexual en contra de una de sus compañeras. Este día, señor, se presentaron la denuncia por despido injustificado ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo en Guanajuato Capital, que quedó bajo el expediente 70-2015, 5 empleados ahora de la Mazda, 3 de Salamanca y 2 de Irapuato. Se presentaron este día su denuncia por despido injustificado. O sea, de los 20, solo 5 están denunciando, 15 todavía no lo hacen. Están denunciando, ellos argumentan que no han podido tener contacto con los otros compañeros que son de Valle de Santiago y de Zelaya, pero al parecer ya se andan movilizando para ir todos juntos con la denuncia, señor. Muy bien. ¿Y los tienes ahí? Sí, aquí los tengo. Le paso a Edgar que nos pueda platicar un poquito más. Edgar, de nombre, ex trabajador de Mazda. Sí. Pásamelo, por favor. Sí, bueno. Buenas tardes, Edgar. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes. Bien, aquí, mira. Aquí. Platíqueme qué pasó en Mazda. ¿Cómo ocurrieron los hechos que ustedes denuncian ahora? Sí, mira, lo que había sucedido es que el pasado 18 de marzo, nuestros compañeros, 20 compañeros que trabajamos en la línea de TCF, del ensamble final por parte de Mazda, ante las constantes arbitrariedades y abusos de poder y de alguna manera acosos laborales que hubo dentro de la empresa en contra de mis compañeros y un jefe de nosotros, de un ingeniero, decidimos levantar la voz, ¿no? Algo que ellos achacan que nosotros paramos la línea de producción, la cual nunca sucedió, pidiendo pues de alguna manera el apoyo del sindicato, el cual el sindicato nunca pues hubo ese acercamiento. Apoyo. Edgar, a ver, vamos por partes. ¿El ingeniero a los que ustedes acusan de acosarlos era de origen japonés o es mexicano? No, desgraciadamente… ¿Mexicano? Mexicano. Muy bien. ¿En qué consistían esos acosos? Pues muchas veces fueron acosos con palabras antisonantes, insultos verbales y en constantes ocasiones a todos los compañeros desde la empresa con la que estábamos laborando. ¿Esto era debido a algún tipo de falta suya o de los trabajadores? ¿Había retrasos? No, nada, era por la producción que había porque… ¿Por presión? La presión de que ellos pues prácticamente no les interesa la gente dentro de la empresa, lo que les interesa es vender automóviles y tener ingresos. Entonces, de esas constantes presiones y abusos de autoridad que él tenía, nos las hacía reflejar en las faltas de respeto, en general con los compañeros que pues de alguna manera hacíamos el trabajo como siempre, ¿no? Buen trabajo. En pleno siglo XXI, maltratos laborales de este tipo. ¿Ustedes se quejaron con alguien más alto en la cadena de mando? Bueno, desgraciadamente, mucha gente está engañada con el japonés, desgraciadamente todavía en este ciclo pues seguimos viendo de que el mexicano sigue atorando al mismo mexicano, ¿no? Cuando debería de ser diferente. Pero ustedes hablaron con algún directivo japonés de lo que pasaba con este ingeniero mexicano. ¿Se puede saber el nombre del ingeniero? Ivanildo Tobar, Ivanildo Tobar es el nombre del... El nombre, repítamelo. Ivanildo Tobar. Ivanildo Tobar. Tobar, muy bien. ¿Se quejaron con alguien del ingeniero Tobar? Sí, nos quejamos con nuestros jefes inmediatos, en este caso el supervisor de área, que era el que de alguna manera coordinaba a la gente, pero en constantes ocasiones se nos negó el hecho de dialogar con el ingeniero, sobre todo de las constantes presiones que recibíamos. ¿Y por quejarse un día de pronto los cesan, los corren? ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurrió apenas el día lunes, seis, porque nosotros cuando cometimos, cuando hicimos todo lo del paro, entre comillas, llegó el... O sea, de lo que los acusa la empresa, pero que ustedes niegan este paro de la línea de producción. Sí, porque tenemos nosotros videos en el cual nosotros llegamos a un acuerdo con la empresa y con el mismo sindicato ese mismo día, de que no se iba a tomar represalias con ninguno de nuestros compañeros, el cual después del 18 de marzo se nos manda a laborar de turno de noche y en esos 15 días ni el sindicato ni la empresa nos informan de cuál es la situación. Al llegar el día 6 de abril, el lunes, por la mañana ya que cambiábamos de ese turno, nos empezaron a tomar a nuestros compañeros de uno por uno. Este lunes, esta semana, regresando de Semana Santa. Nos empiezan a tomar a los compañeros y nos empiezan a llevar a recursos humanos, quitándonos y ahora sí que viéndose de alguna manera atentando contra nuestros derechos. ¿Los indemnizan? ¿Se trata de un despido injustificado? ¿Cómo se manejó? Se manejó, mira, muchos de los compañeros se están manejando como despido injustificado, ya que a muchos de nuestros compañeros se les hizo presión para firmar las renuncias voluntarias. ¿No les dieron indemnización o por lo menos solo partes proporcionales? Les dieron indemnización, pero no como corresponde la ley. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto le tocó a usted? A mí me querían dar 9 mil pesos. ¿Por cuánto tiempo de trabajo, Edgar? Tenía un año y cuatro meses laborando. ¿Cuánto ganaba usted al mes? Yo ganaba al mes 9 mil... O sea, un mes de sueldo. Al mes. Yo ganaba 304 pesos diarios. Ahora dígame, ¿el sindicato pertenece a alguna central? Pertenece al Sindicato Nacional. ¿Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz? Sí, así es. ¿Es CTM? Así es. ¿Y quién es el secretario general en este caso? El secretario, el que a nosotros nos rige aquí, el local, porque el nacional sí no sé, pero el local, el que es representante de nosotros es Juan José Valadez. Juan José Valadez. ¿Él no se hizo presente con ustedes? No, de hecho, cuando nosotros ya nos mandan a hablar, pero exigimos al sindicato porque nos estaban presionando a firmar las renuncias, muchos no queríamos renunciarlas. De hecho, nos quitaron todas nuestras pertenencias celulares, carteras, todo y nos... O sea, un trato totalmente violatorio de sus derechos. Exactamente. De sus derechos humanos. De nuestros compañeros no nos dejaron ni siquiera ir a nuestros lockers por nuestra ropa, nuestros zapatos y... De hecho, nosotros teníamos planeado, saliendo de la planta, ya juntarnos con la gente, pero a mucha gente nos empezaron a llevar en vehículos de la empresa a sus casas. Entonces, por eso fue ahorita difícil el contacto con la mayoría de los chavos, porque ya no nos permitieron ni siquiera verlos. Ustedes deciden llevar esto a los tribunales, en este caso los federales, la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo. ¿Qué les dijeron ahí? Sí, a nosotros nos comentaron que ahorita de momento giraron un citatorio para unas pláticas conciliatorias para ver lo de la indemnización. En dado caso, nosotros también estamos peleando la reinstalación porque fue un acto de autoritarismo al que realmente nosotros, por denunciar una arbitrariedad en contra de nosotros, pues se nos está tomando la determinación, sin previo aviso, de terminar con la relación laboral, aunado a que ellos tienen un récord, un historial de cada uno de nosotros como trabajadores, que no fuimos problemáticos, que no faltábamos, que éramos realmente para la empresa, pues siempre dimos el 100%. Muy bien. Oiga, los invitamos a que vengas mañana, de ser posible, y platicar en general cómo es el clima de trabajo en Mazda, cómo está la situación y esto que les pasó a ustedes ahora. ¿Le parece? Sí, claro que sí, aquí estamos en contacto y lo que queremos de alguna manera es que pues se sigan, que se acabe este tipo de cosas del tercer mundo, ¿no? Claro, en empresas que se supone que son de primer mundo. Exactamente. Con tecnología de avanzada. Y de alguna manera, pues de que así como nosotros ahorita levantamos la voz, creo que que hay muchos de nuestros compañeros que a lo mejor pasaron por la misma situación y que también de alguna manera pues se había reflejado, ¿no? Porque pues estamos dando nosotros mucho por este tipo de empresas que de alguna manera… No, y reciben apoyos importantes de los gobiernos estatales, federales y municipales. Algo deberían devolvernos. Ahorita en tiempos de elecciones estatales y municipales, pues es importante, ¿no? Darle a conocer a la gente también lo que está pasando y quiénes son realmente los que les dan la oportunidad a estas personas. Nos vemos mañana jueves por acá, yo los espero con mucho gusto y aquí platicamos, ¿le parece? Está muy bien. Muchas gracias, Edgar. Y a ti. Buenas tardes y suerte. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí tiene usted. Mañana platicaremos detenidamente con los trabajadores, extrabajadores en este momento, trabajadores en litigio con la empresa Mazda. Es importante saber estas inversiones que tanto se presumen que de alguna manera tienen al Estado de Guanajuato en una situación muy favorable en cuanto a su desarrollo económico, pues cómo tratan también a sus trabajadores, porque se presume mucho que hay empleo en Guanajuato, hay que ver qué clase de empleo. Hasta aquí llegamos. Soy Arnoldo Cuellar. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo veo mañana en punto de las 13 horas. Pásenla bien.